¿Cuáles son las expectativas de la política? ¿Qué es lo que se ha estado hablando en estos últimos días? ¿Y hay un cambio en todo lo que ya venías anunciando? Y también te vamos a preguntar después algunas cuestiones que tienen que ver más que nada con la política local. Sí, buenos días, te agradezco la visita y en principio nosotros continuamos en la misma línea, trabajando y desarrollando toda nuestra actividad en la provincia de Buenos Aires. Construyendo esa posibilidad de que Jesús Cariolino sea el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto sigue marchando por los carriles normales, la decisión está tomada desde siempre y la actividad sigue siendo y continuará siendo la misma, hablando con todos los compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires de todas las extracciones políticas para tratar de ir sumando y tratar de ir construyendo esto paso a paso. Y ya estamos en el 2015, el año donde ya las definiciones van a ser más concretas y por supuesto nuestra idea es de que Jesús termine de desarrollar todos los acuerdos que tenga que hacer para ya salir a trabajar decididamente en esta candidatura. ¿Qué visión tienen ellos, o sea Jesús y el equipo que le integran, incluido dentro de ese equipo también, tu participación de la situación política de Avellaneda hoy a la fecha? Nosotros en Avellaneda tenemos como siempre un gran compromiso de estar defendiendo las arbitrariedades que este intendente está cometiendo en contra de los ciudadanos de Avellaneda. Él está acompañando todas estas iniciativas, de hecho ha recibido no hace mucho tiempo a una delegación del Hospital de Wildes donde se comprometió con todo lo que representa para los trabajadores ese apoyo incondicional de parte de un hombre que va a tener mucha injerencia en lo que se viene en la política de la provincia de Buenos Aires. O sea que esa participación no es un entrometimiento como algunos lo quisieron hacer ver, sino que es como un adelanto de lo que va a ser la gestión de él. Sí, él no de ninguna manera se va a entrometer en las políticas, pero sí es un hombre que va a trabajar por y para la provincia de Buenos Aires y por lo tanto en general estar dentro de la provincia de Buenos Aires va a estar dentro de su ámbito de injerencia. Así que esas apreciaciones de algunos no tienen sentido. Además no es que él está directamente metido, sino que acá hay representantes, como en este caso me toca a mí, llevar adelante la defensa de muchas cuestiones que tienen que ver con la acción o con la mala acción del Intendente Ferraresi. Y lo que acá se lamenta es que haya una participación directa de los concejales en las decisiones o en las malas decisiones que está tomando el Ejecutivo Municipal. Esto se ve claramente en el tema del Hospital de Huilde, donde ha sido aprobado por 17 concejales un convenio con la provincia de Buenos Aires que es absolutamente inconstitucional y vamos a intentar y lo vamos a demostrar donde corresponde que es en la justicia, porque el Ejecutivo Municipal junto con 17 concejales han sido sordos, ciegos y mudos. No han escuchado nada, solamente se han dedicado a levantar la mano y a no ocuparse y a preocuparse por lo que dice ese convenio. No el convenio que todos conocemos, sino el convenio que no conocía nadie y que ya está en manos de la justicia para tratar o intentar demostrar de que todo lo que ha sido actuado tanto por el Consejo Deliberante como por el Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo Provincial es absolutamente inconstitucional. En tu experiencia como concejal y también en tu experiencia de haber participado como empleado del Ejecutivo, ¿alguna vez hubo tantas trabas a lo que es el acceso a la información pública como hoy en día que un ciudadano o mismo los concejales que son de la oposición a veces se les hace difícil acceder a algún expediente que lo tienen prácticamente como si fuera algo secreto? Incluso en la última sesión hubo una recriminación muy fuerte de parte del consejal Leiva con el secretario del Consejo, Sicari, que no entiendo, pero bueno, a él le parecía gracioso la acusación de que demora y no entrega los expedientes a tiempo o que hay partes de los expedientes que los concejales que son de la oposición jamás lo vieron y entonces se vota un poco a ciegas. Digamos que los de la oposición terminan votando en contra pero la mayoría o los que tienen acuerdos con el Ejecutivo terminan votando pero cuando uno les pregunta por qué votaron no pueden dar una explicación porque ni siquiera ellos tienen copia de lo que terminaron votando. Un poco, para que la gente lo entienda, parece un poco ridículo esto pero es lo que está pasando en el Consejo Deliberante o lo que pasó por lo menos en el 2014. Es decir, este gobierno, el de Ferraresi, se dedicó a cerrar todos los canales de información para tratar de ocultar los desastres que están haciendo en Avellaneda. De esto hay innumerables denuncias de vecinos, innumerables denuncias que tienen que ver con la mala acción del Ejecutivo Municipal y que es permanentemente acompañado por el Ejecutivo, por el Legislativo. Esto es lamentable, esto es lamentable porque la información tiene que ser pública, estamos en un estado de derecho y la información tiene que ser accesible para cualquier ciudadano de Avellaneda, no solamente para los periodistas y ocultar esta información básicamente tiene que ver con la irresponsabilidad de no entender que la vida democrática requiere de la información para tratar, como decía esa famosa frase, el pueblo quiere saber de qué se trata y acá el pueblo no sabe de qué se trata, acá el pueblo no entiende por qué determinadas cuestiones que tienen que ver con la gente se están permanentemente ocultando, como tiene que ver en esto el tema del hospital de Huil, de información que se ha ocultado, actualmente hoy no se puede conseguir la ordenanza que se ha votado como tiene que ver con el puente del Arroyo Domínico donde más de 700 vecinos han firmado para que eso no se hiciera y se sigue haciendo igual, acá hay reclamos que el periodismo ha hecho por el tema de la información y no se ha logrado y esto marca la clara de la mala intencionalidad que tiene este ejecutivo Ferraresi como intendente es un excelente ingeniero y en esto de la información, porque mucha gente cuando se publica alguno de estos hechos dice pero qué raro, no lo vi en ningún lado, no lo leí en ningún lado me entero ahora. ¿Hay también un exceso de lo que es el manejo de la prensa local con el tema de la pauta? Sí, esto tiene que ver un poco con lo que sucedió o con lo que sucede a nivel nacional creo que acá hay parámetros que se manejan de la misma manera tanto a nivel nacional, a nivel provincial como a nivel municipal está sucediendo lo mismo acá si opinás a favor del gobierno sos amigo y si opinás algo que no tiene o que involucra directamente al gobierno en cualquiera de los tres poderes pasás directamente a ser un enemigo estas son las cuestiones que hace más de una década estamos padeciendo los argentinos acá hay un estado de derecho que lo vamos a respetar pero creo que ya hoy tenemos la suficiente experiencia como para no volver a cometer estos errores por eso el tema de involucrarse en denunciar, en poner los puntos sobre las ideas como corresponde y ver como un estado está permanentemente haciendo cosas que no son favorables para los vecinos y es acompañada no solamente por los concejales que les pertenece sino por los concejales de la oposición que dejan su rol de lado como ser el defensor del pueblo que también deja su rol de lado y privilegian siempre al ejecutivo municipal estas son cuestiones que hay que mostrarlas que hay que mostrársela a la gente para que la gente primeramente entienda de cuál es nuestra lucha ese es el objetivo en este 2015 y tratar de hacer un estado abierto un estado participativo un estado donde todos puedan tener información y donde tengamos un consejo deliberante donde realmente discutamos las cosas y no acordemos con la lámpara abajo de la mesa sino que la lámpara la pongamos arriba de la mesa para que la gente sepa de qué se trata todo lo que uno está tratando de llevar adelante como acción de gobierno y la última pregunta por lo menos hoy que debe ser la que más inquieta la que uno escucha ¿vas a ser candidato a algo? mira, yo soy un militante un militante toda mi vida he sido militante he tenido y he ocupado cargos muy importantes y uno desde el momento en que está la política es porque tiene aspiraciones a algo para tratar de modificar la realidad en algo por supuesto que a mí como cualquier militante nos gustaría estar ocupando el cargo máximo que es el de intendente pero hoy estamos ocupados en construir una posibilidad donde todos unidos podamos sacar a este nefasto intendente que creo, ya hoy lo reafirmo es uno de los peores intendentes que ha tenido Avellaneda y los padecimientos que nuestra gente ha tenido son muchísimos nos han vivido mintiendo son una mentira y están permanentemente maquillando no solamente la ciudad sino toda su acción de gobierno hemos llegado al 2015 y ya próximamente van a haber elecciones y yo voy a estar donde el proyecto al que represento acá en Avellaneda me indique que tengo que estar yo soy parte de un proyecto provincial y ese proyecto provincial se llama para nosotros Jesús Cariglino si yo tengo que ser candidato intendente en Avellaneda por ese espacio lo voy a hacer si tengo que ser el portero del edificio también lo voy a hacer pero voy a tratar de construir la posibilidad entre todos los sectores que tengan que ver con el cambio que estamos pretendiendo en nuestra ciudad bueno, queda claro que sos político y haces política porque lo primero que se escucha siempre es hasta haciendo política y sí los políticos hacen política justamente ese es uno de los argumentos que inclusive el propio presidente del Consejo de Liberantes no, presidente del Consejo de Liberantes no, presidente del bloque de concejales el kirchnerismo dice que criticando a los médicos que los médicos hacen política cuál es el problema que los médicos o cualquier ciudadano haga política si estamos en un estado democrático porque justamente los médicos en este caso hacen política porque hay una política que no está funcionando entonces obligan a quienes tienen otra profesión a insertarse dentro de la política para tratar de modificar la pésima política que él defiende y que está llevando adelante el intendente bueno creo que es muy claro y te agradecemos el tiempo vamos a seguramente tener otros encuentros a medida que se vaya desarrollando las cosas y los hechos en este 2015 así que gracias por el espacio yo te agradezco esta visita y mi saludo en este 2015 para todos nuestros ciudadanos de Avellaneda y próximamente vamos a estar comunicados por las vías que podamos comunicarnos a efectos de ir informando de todo lo que va a suceder y aconteciendo con el hospital de Huilde creemos que estamos entrando en una etapa de funitoria en lo que a justicia se refiere y creo que muy pronto va a haber novedades que van a ponernos en el lugar que corresponde que es la de mantener el hospital municipal en la órbita municipal muchas gracias gracias